¿Sabe lo que es esto, verdad, señor Almeida? Estos son los 6 millones de euros de dinero público que se le dieron a los cayetanos para que se compraran coches de lujo, Ferraris y Rolex, mientras que los barrios están precarizados. Miren, en Madrid existe una gran desigualdad, pero sin embargo tiene una gran riqueza, tiene un gran potencial. Y solamente esa riqueza va a llegar a los barrios cuando haya un gobierno de verdad que se tome en serio acabar con la precariedad y no estar siempre beneficiando a los mismos de siempre. El problema no son las payasadas del señor Sotomayor, pactadas allí en Villatinaja, en el chalet de Galapagar, donde estoy seguro de que Pablo Iglesias le habrá dicho a Roberto, haz esto, que te consagras. Almeida no quiere hablar de las mascarillas millonarias, bueno, lo dejaremos para más adelante, que se lo volveremos a recordar. Yo me llamo Roberto Sotomayor, no Pablo Iglesias, y me presenta a estas elecciones para hablar de Madrid. Y quiero dirigirme a los jóvenes de Madrid, porque aquí estamos para hablar de Madrid. Fíjense, hay tres polígonos industriales, el polígono de Villaverde, el polígono de Vallecas, el polígono de Vicálvaro, que están abandonados prácticamente. Sí, lo están. Yo creo que he estado tres veces. Fíjense, yo creo que lo que tienen que hacer ustedes, y lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al gobierno, es potenciar para que los jóvenes de Madrid tengan un trabajo digno. Almeida, que le iba a recordar otra vez lo de las mascarillas, Mire, la Junta Electoral acaba de decir ahora mismito que la lona que pusimos se queda. Le voy a recordar la frase que usted mismo defendió. La cuestión es si es entendible que el día 1 de abril, cuando morían España 700 personas, se pueden contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. A día de hoy, a día de hoy, somos el único partido que sigue denunciando esto. ¿Algún candidato quiere intervenir en este momento? Señor Martínez Almeida, por alusión directa, o Rita Maestre. La empresa municipal de leyenda, de la que tanto quieren hablar, la usted la usó para espiar a Isabel Díaz Ayuso. La empresa municipal de leyenda yo voy a encargar para que haga lo que tiene que hacer, que es vivienda. Un parque público de vivienda, de alquiler accesible y que vaya igual a la media de la Unión Europea. Si el sueldo medio de un joven en Madrid ronda los 1.200 euros y el alquiler son los 1.000 euros, ¿les salen las cuentas? Cada hijo o cada hija de una familia que se tiene que ir fuera de su barrio o que se tiene que ir fuera de la ciudad de Madrid para buscar una vivienda es un fracaso total de la sociedad. Y ustedes forman parte de ese fracaso. Lo que hay que hacer es cumplir la ley de vivienda. Eso es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al Ayuntamiento de Madrid. Vamos a crear un parque público de vivienda con alquileres por debajo de los 400 euros. Lo que vamos a hacer es movilizar la vivienda vacía de grandes tenedores y fondos buitres. Y lo que vamos a hacer es cerrar las 13.000 viviendas turísticas ilegales. Lo que están haciendo es expulsar a nuestros vecinos de nuestros barrios. ¿Recuerdan ustedes que hace cuatro años dijeron cuando llegué a la Alcaldía que Madrid iba a ser la zona cero de la contaminación en Europa? Sostenibilidad ambiental, económica y social. No había no que hacer nada, no había que someterse al histerismo climático que machaca la economía. Señora Meda, usted no cree en el cambio climático ni en la contaminación porque usted se presentó a las elecciones pasadas prometiendo quitar en Madrid Central. Y tuvo que llegar a Europa y tirarle de las orejas y decirle que esto no se podía hacer. El legado que va a dejar usted en el Ayuntamiento de Madrid es asfaltado de parques y jardines. La tala de seis veces el Parque del Riro. El mismo número de árboles que seis veces el Parque del Riro. Hombre, el Bicimaz, pues dice usted que está muy bien. A mí mis colegas en mi barrio no me dicen eso. Mis colegas me dicen que el Bicimaz está hecho una pena. Yo creo que cuando ustedes manosean lo público, pues se cargan lo público. Porque no creen en lo público. No les gusta Bicimaz, no les gusta lo público. Y eso es lo que ha ocurrido. Nosotros sí lo vamos a arreglar. Yo lo voy a arreglar con más personal y con más bicicletas porque los ciudadanos se merecen un servicio público decente. Y su legado son los macroparkings. Los macroparkings con más humo, con más contaminación. Como el alcalde de los 78.000 árboles menos. El alcalde que odiaba a los árboles. En cuatro años talasteis 132.000 árboles en esta ciudad. 132.000. 78.000 árboles menos hay hoy en la ciudad de Madrid. Habla de tu gobierno, habla de tu gobierno. Deja de echar balones fuera. Entonces, nosotros vamos a plantar un 30% más de árboles en suelo urbano que es lo que necesita esta ciudad. Hay que tomarse muy en serio lo que está pasando en Madrid y hay que tomarse muy en serio la lucha contra la contaminación. Voy a poner varios ejemplos de cómo usted, el señor Martínez Cermeida, gobierna en función del código postal. Mire, Valdemín Gómez, la incineradora que está expulsando toneladas y toneladas de cenizas tóxicas que respiran todos los ciudadanos de Vallecas y la pedanía. Esto, supongo que si estuviese en el distrito de Salanca, usted la había cerrado ya. Bueno, pues yo la voy a cerrar para cumplir lo que se había pactado para cerrarla en 2025. Yo sueño que los ciudadanos de Madrid el día de mañana se puedan levantar y puedan elegir el transporte público porque sepan que les va a llevar mucho más rápido y además nunca les va a dejar tirados. Y para esto yo propongo dos medidas muy concretas. En primer lugar, transporte público gratuito para todos los ciudadanos que estén empadronados en la ciudad. Y en segundo lugar, que se conecten bien los barrios con más conexiones, con más frecuencias, que no tengamos que tardar una eternidad de un barrio a otro porque tenemos que pasar por el centro de Madrid. Y el señor Sotomayor me acaba de llamar mayordomo de no sé quién. Pues es este señor, es este señor, el verdadero alcalde de la ciudad de Madrid. Esto se va a terminar por completo porque vamos a recuperar todos, pero todos los servicios que están privatizados. Y claro que sí, claro que vamos a hacer una empresa pública de cuidados, claro que vamos a hacer también una escuela infantil en cada barrio. Y por supuesto que vamos a hacer un plan pionero de atención, de salud mental con 1.200 psicólogos municipales. Cuando yo les digo que el ayuntamiento hay que devolverlo a los vecinos, es precisamente esto. Cuando llegan las elecciones lo disimula muy mal. Todos sabemos que con la izquierda en el gobierno los delincuentes toman las calles. Por eso es tan importante que el 28 de mayo hagamos un frente común para que Madrid sea una ciudad con ley y orden. La ley y el orden es acabar también con la desigualdad y parece que les cuesta hablar de esto. Hay que atajar la desigualdad y eso se hace, insisto, con planes integrales de barrio, pisando los barrios, conociendo la realidad de la gente, conociendo la realidad de los jóvenes madrileños y eso no lo hace nadie aquí. La verdad es que es sorprendente escuchar a la izquierda que tiene a la ETA junto al gobierno de España y metida en las instituciones. La que ha aprobado una ley de la ocupación que está a favor de la ocupación. Esa izquierda es la que se atreve a hablar de seguridad. De verdad, señor Ortega Smith, que esto no es torrente apatrullando a la ciudad, ¿vale? Vamos a tomarnos un poquito más en serio esto, que me parece que no se lo está tomando usted en serio. Mire, el problema real, donde hay que atajarlo, es en la desigualdad de los barrios. Pero si es que lo dicen los expertos y esto solamente va a venir cuando haya un plan integral de barrio que consiga que, por ejemplo, los chavales escojan en una agrupación deportiva o a un centro cultural en lugar de un local de apuestas o una banda juvenil. A ver si no estamos ya de una vez por todas esto en serio. En Madrid se prometió un Eurovegas, luego no pudieron hacerlo, pero ahora los Eurovegas están en cada barrio de cada distrito. Tenemos 400 locales de apuestas con el daño que están haciendo los chavales y cómo están oscureciendo los barrios y con el daño que están haciendo las familias. Pero no les he oído a ninguno hablar de esto. Si algo me ha enseñado el deporte son las ganas y la voluntad para mejorar. Y en Madrid se puede mejorar todavía muchísimo. Más polideportivos municipales públicos y menos locales de apuestas. Más zonas verdes y menos basuras. Yo me comprometo a saldar esa deuda histórica que tenemos ya no solamente con los barrios abandonados, sino con los PAUS. Que nunca hablan de los PAUS, pero que se les prometieron un montón de dotaciones públicas que no han llegado nunca. Yo lo haré. Quiero dirigirme a ti, que estás cansado de siempre lo mismo, de los políticos que nos escuchan, de los chanchullos, de la corrupción. Dele tú más, dele tú peor, de las faltas de propuestas y de la cobardía. Y ahora te pido que imagines, que imagines un Madrid mucho más justo, más equitativo. Un Madrid de libertad donde tú puedas decidir dónde quieres vivir. Un Madrid verde, un Madrid que respira. Un Madrid que mira al futuro con una sonrisa. El próximo 28 de mayo, con voluntad y con valentía, vamos juntas a ganar Madrid.